Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, vamos a hablar del primer diario de desarrollo del mod de Juego de Tronos y deciros también que hoy voy a estar en directo durante prácticamente todo el día jugando al Euro-Poners 4 así que pasaros por mi canal de Twitch si le queréis echar un vistazo. En fin, mod de Juego de Tronos, yo creo que es el mod más popular con diferencia de Crusader Kings 2 creo que Lopeto en su momento incluso ayudó a promocionar el juego, a darlo a conocer y al éxito que eventualmente tuvo Euro-Poners 2, perdón Crusader Kings 2, estoy un poco imbécil y bueno pues sabemos desde antes de que se lance el Crusader Kings 3 que están desarrollando la versión de este mod para el Crusader Kings 3 precisamente. Se ve que el equipo es bastante grande, que están trabajando en un montón de cosas y que tienen planeado que llegue en algún momento de 2021 y aquí quiero romper una lanza a su favor, obviamente en el sentido de que prefiero que se tomen todo el tiempo que necesiten todo el tiempo que quieran para desarrollar el mod y que nos acabe llegando un producto más completo, más decente. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos mods se están desarrollando ahora pues mod de Warcraft, mod de Warhammer vimos el otro día el del Señor de los Anillos y pese a que puede haber mucho trabajo detrás de las versiones que van lanzando o del Prince of Darkness por ejemplo y que puede haber mucho trabajo y que pueden ser muy completos y todo lo que queramos no dejan de acabar llegando versiones muy muy verdes así que prefiero que tarden el tiempo que haga falta esto sea prácticamente como el lanzamiento de un DLC, el lanzamiento de una expansión y que lleguen en sus versiones con más chicha, por así decirlo por supuesto que se tomen el tiempo que haga falta y ya le echaremos un vistazo cuando llegue entonces hoy tenemos el primer diario de desarrollo el segundo han dicho que ya va a ser un vídeo ser un formato un poco distinto porque quieren hacer como un gran reveal y en este como que nos aclaran cosas concretas dicen que hay muchísima gente en el equipo en plan no a lo loco pero que hay bastante gente interesada en trabajar en el proyecto y no sé incluso si ya no buscan ayuda cosa que es muy rara en un mod que ya no busquen gente para hacer cosas de la cantidad de gente que está ya ahí trabajando o sea es bastante loco, obviamente y nos aclaran algunas cosas por ejemplo pues que han trabajado en un montón de aspectos y que precisamente por esto es muy probable que el mod acabe teniendo un montonazo de fechas de inicio cosa que ya pasaba en Crusader Kings 2 pero es obviamente mucho más complicado hacer más fechas de inicio en Crusader Kings 3 dado que los personajes pues tienen mucho más mucha más personalidad tienen muchos más detalles tienen que haber más eventos, decisiones, este tipo de cosas y bueno pues como digo si tiene que llegar a algo más o menos sólido pues se tomará más tiempo entonces es lo que sucede entonces precisamente por esto porque hablan de muchas cosas han trabajado en un montón de temas dicen que en lo que más se han centrado de momento en lo que más desarrollo hay es la rebelión de Robert la fecha de inicio de la rebelión de Robert supongo que muchos la conoceréis no hay mucho problema o sea yo creo que es de los incidentes de los eventos más conocidos del mundo de Juego de Tronos pero por si alguien tiene dudas es cuando Robert va... bueno creo que el tema era que Robert estaba prometido con Lyanna Stark que es la hermana si no me equivoco de Eddard Starker en su momento el señor del norte y bueno pues es secuestrada por Raegar si no me equivoco que era el hijo de Aerys II de los Targaryen entonces es secuestrada teóricamente tampoco quiero hacer spoilers de la serie pero teóricamente es secuestrada y violada al menos por la versión que acaban dando los que serán victoriosos en la guerra luego parece que no hubo tanto o sea que no fue tan en contra de su voluntad todo esto sino que la tipa estaba bastante enamorada de Raegar y tal pero eso ya es más especulación y de todos modos creo que nada de esto está confirmado porque es algo como que es casi seguro que fue así por lo que dan a entender en la serie pero dado que el sexto o el séptimo libro todavía no han llegado desde 2011 pues no podemos saber hasta qué punto esto es totalmente seguro que vaya a ser así lo que sería más canónico que son los libros principales la obra principal entonces bueno pues estos tanto Robert como bueno Robert que era su prometido original pues entra en cólera porque la tipa acaba muerta pues entra en cólera y y monta una rebelión a la que se unen Eddard Stark que es el que ya digo señor del norte porque bueno era su hermana también y tal y se une también Jon Arryn que es el señor del valle si no recuerdo mal y bueno pues acaban derrotando a los Targaryen en la batalla del tridente creo que era la batalla del tridente pero bueno en plan la imagen súper mítica de Robert Baratheon con su martillo reventando a Raegar y bueno acaban acaban muriendo el rey Aeryx perdón en desembarco del rey asesinado por por Lannister el ¿cómo se llamaba? el Jaime Jaime Lannister acaba asesinándolo entonces bueno es esta fecha en el que vale todos estos eventos son los que vamos a interactuar con ellos cuando salga la primera versión del mundo para que os ubiqueis un poquito supongo que hay más cosas en esta época y tal y de la rebelión pero bueno ya lo iremos viendo Dios mío la música del CK2 está muy bonito en fin y aquí tenemos el primer vistazo a un personaje bueno hay varios ya ahora os voy a enseñar más que han publicado por 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 Twitter que han publicado por distintas redes sociales pero bueno dicen que tiene un montón de artistas en 3D muy implicados con el proyecto que están haciendo coronas muy chulas que están haciendo ropajes y armaduras de esa época y de esa temática muy muy guapos y que también están haciendo modelos en 3D de otras cosas como por ejemplo aquí un dragón que estamos viendo esta es Daenerys o al menos es el primer vistazo de ella creo que se ve bastante mayor bajo mi punto de vista yo la haría parecer un poco más joven quiero decir creo que cuando empiezan los libros es una niña literalmente no sé si tiene 12 o 13 años es muy muy cría y ya se casa y la dejan embarazada en plan es una cosa bastante bastante bestia es que hay cosas que en los libros y esto es como el primer capítulo del primer libro si no recuerdo mal y hay cosas que claman al cielo pero creo que perdieron como un poco su impacto en la serie no es como que quiera verlo representado ni mucho menos pero coño no tiene mucho que ver lo que es el personaje original de Arya o de Daenerys con como acaba siendo en la serie el de Arya también es súper pequeña se la lian igual Arya da muchísima pena a la pobre pero bueno un abrazo enorme para la pobre Arya esperemos que le vaya bien en fin eso que están trabajando mucho en personajes en 3D y tal y aquí tenemos un vistazo a uno de ellos en este caso pues como digo la madre de dragones Daenerys y yo creo el dragón es Drogon porque es negro y el otro era verde y el otro rojo Regani y Valerion si no recuerdo mal y yo creo este es Drogon que además creo que es especialmente grande y fijaros como tiene el ala por aquí muy guapo habrá que ver como se ven en 3D espero que no den mucho cringe luego más cositas que están trabajando un montonazo de escudos de armas estos hay muchos posteados por Reddit así que si queréis echamos un vistazo a alguno y finalmente el mapa el mapa dicen que nos lo van a revelar en un vídeo más tarde también va a estar presente en este reveal yo lo que os puedo decir de momento del mapa de cosas que hayan dicho es que va a estar presente la región de Poniente obviamente va a estar Poniente entero creo que lo que es la región más allá del muro está más expandida es más grande de lo que era en el CK2 que por lo visto no estaba del todo bien representada que es una región bastante bastante grande por lo visto y luego también que va a contrar el continente de Esos al menos la parte más occidental que es donde están pues toda la bahía de los esclavos por ejemplo un poco más allá está el mar de hierba y todo el tema de los Dothrakis y tal que obviamente pues tiene que aparecer porque tiene sentido que aparezca en el mod ¿no? así que esto es básicamente todo lo que cuentan por este diario de desarrollo voy a enseñaros ahora algunos teasers que han puesto en este caso estáis viendo aquí a los Karstack algunos modelos fijaros que se parecen brutalmente a los que podemos imaginarnos ¿no? cabello castaño ojos azules claro claro muy muy majos los personajes muy muy bonitos y así a nivel de teasers por Discord tampoco creéis que hay mucho más que enseñar meteros al Discord en cualquier caso porque hacen cosas por ejemplo en plan no sabemos cómo nombrar un ducado que hemos tenido que crear aquí y hacen como una encuesta pública a ver cómo lo nombran ¿no? y al final se decidió por ejemplo que se llamase Pinos Negros si no me equivoco Black Pines en inglés a ver cómo se llama en español que no sé tampoco si llegara esto en español a ver si me entendéis pero si llegase yo creo que sería algo así y aquí Invernalia ¿no? que en mi opinión suena mejor que Winterfell aunque no significa exactamente lo mismo y tal pero no sé también es porque leí los libros en español y tal se me hacen muy duros de leer en inglés lo intenté y es de las novelas que más me ha costado y o sea en plan llegué bastante lejos sobre el primer en inglés y dije hasta aquí pero vamos en español me los leí además el de Dance de Dragones cuando salió en 2000 sí creo que salió en 2011 pero llegó traducido en algún momento de 2012 y rollo que fue el primer día que estaba disponible y me lo compré tío y bueno no me lo compré miento o sea me lo pedí en la biblioteca pública de mi pueblo y es gracioso tío porque los compraron porque yo se lo pedí a la bibliotecaria es que esto es una anécdota que me gusta contar porque estoy como muy orgulloso de ello antes de que lo obviamente antes de que lo petaron no porque yo oí hablar de estos libros en unos foros tío los de Juego de Tronos y me los leí los cuatro primeros y este el quinto cuando salió ¿no? entonces de repente salió la serie creo que fue en 2011 también y rollo que llegó doblada y tal en 2012 o llegó la HBO más tarde España y tal y ya empezó la gente a pedirlos a saco entonces tú vas a la biblioteca y ves los libros de Juego de Tronos y ves como el historial de gente que los fue pidiendo prestados y tal y estoy ahí el primero como muy orgulloso y ya muchísima muchísima gente detrás pero bueno esto es una pequeña anécdota que quería comentar sin más poco más que deciros chicos os animo a pasaros por el directo eso es APTR nos vamos a pasar bien y poco más nos vemos en el siguiente vídeo vale venga chao chao